Adiós al gran Darío Gómez, el rey del despecho, cubrimiento especial de la calle, la manda más. Ya vamos para allá porque estaría un sitio con Areli Senao. Primeras reacciones de Areli, que está muy, muy, muy afectada. Anoche, sobre las nueve de la noche, empezó a trasladarse el féretro hasta el Coliseo, donde será velado hasta el fin de semana, para que la gente pueda ir a visitarlo y a rendirle el último adiós. Esto es Escuchemos lo que se vivió anoche en el traslado con, además, carro de bomberos hacia el Coliseo, cerca al Estadio Atanasio Girardot. Es la salida del féretro en el carro fúnebre y la gente estaba lloviendo y duro. Y la gente estaba acompañando la carroza blanca y gris en la que llegó el cuerpo del artista. Cientos de fanáticos estaban coreando el nombre de Darío Gómez a la entrada del Coliseo a las nueve y veinticinco de la noche. Carro de bomberos acompañando ese traslado. Familia, amigos, todo el mundo muy conmocionado todavía. Disparadas además las ventas de guaro en los alrededores de Atanasio Girardot. Nos reportan los vendedores el doble de lo que se vende normalmente en los alrededores del Coliseo. Cientos de miles de personas. Darío Gómez va a ser velado en cámara ardiente en el Coliseo de Bolíbol. Yessit Santos, que queda ahí en el complejo del Atanasio Girardot, junto al Atanasio Girardot en Medellín. Y creo que va a arder harto en cámara ardiente, porque con esa mano de guaro que le están echando. Le echan guaro a la carroza y vemos la policía. La carroza era negra, ya la dejaron blanca. No, era blanca, blanca, blanca con gris. La policía escoltando, por supuesto, el féretro. Son muchas las emociones que se viven en Medellín. Les voy a contar ya en un momento.